Ya está aquí el nuevo Toyota Auris con tecnología Hybrid Synergy Drive o Auris Híbrido HSD. El nuevo Toyota Auris Híbrido HSD es el primer híbrido full de su categoría. Combina a la perfección dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico. Y esto es lo más sorprendente, no hay necesidad de recarga manual porque la energía se recicla mientras conduces para alimentar el motor eléctrico. Desde el lanzamiento del Prius en 1997, conductores de todo el mundo ya han disfrutado de esta fiable tecnología. Así es como funciona. La tecnología HSD controla automáticamente las condiciones de conducción para decidir si interviene el motor eléctrico, el de gasolina o ambos. Al iniciar el trayecto o el viaje a baja velocidad, el motor eléctrico solo propulsa el vehículo. Bajo condiciones normales de conducción, el motor de gasolina es la fuente principal de energía. Cuando se necesita potencia extra, el sistema combina el uso del motor de gasolina y del motor eléctrico. Al frenar, el sistema apaga automáticamente el motor de gasolina y un generador recupera la energía que recarga la batería. ¿Cuáles son las principales ventajas? El Auris Híbrido HSD ofrece una experiencia de conducción suave, silenciosa y eficiente. A bajas velocidades, el motor de conducción EV es totalmente silencioso, no genera emisiones y no consume gasolina. Las emisiones de CO2 son muy bajas, tan solo 89 gramos por kilómetro en ciclo combinado. Y naturalmente el consumo de combustible también es muy bajo. El Toyota Auris Híbrido HSD consume solo 3,8 litros a los 100 kilómetros en ciclo combinado. Auris Híbrido HSD. Eficiencia y potencia. Una experiencia de conducción extraordinaria. Conduce tu energía. La 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 Gracias por ver el video